Mera, papi, ya están hablando mierda por ahí, que nosotros sí que sabemos lo tuyo, oíte. Saludo al fundador, quien hace tu mamá, oíte lo mío. De frente están mamando, cabrón, y después le hablan mierda. Saludo al fundador, quien hace tu mamá, oíte lo mío. Pero si no, tú siempre has sido un puerto, cabrón. Yo soy por cabrón. Mera, jodien, ya tú perdiste el respeto, no lo tienes porque un hombre su palabra la sostiene. Jodio puerco, coge a los indefensos de rehenes, los hace firmar, pues claro, el 10% te conviene. Jodio rapero frustrao, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? A la jodien, la jodino, llevo un minuto montado, encima el ritmo, métete por el culo, el favoritismo. Antes de firmar con Benny, cabrón, me firmo yo mismo, me era cinco. Oriento el puerco este, todavía te falta info. Cabrón, yo voy a hacer mundial, sin nosotros no hay un portal, te voy a salir a bofetear. Tú me conoces, yo no me sé comportar. Quita las caras, punky, no tires en general porque estás mordido con Randy, puerto. Tirándole a la vieja cuando te jumpiaste a Yankee y aún así nunca has pegado, te quedas panty. Todavía estás en canales, bien pelautia y no sales. Tú y yo no somos iguales, tus prendas ni son reales. Lo tuyo es virártelo a los leales y no ayudas de corazón. Cabrón, estás pendiente a la guala y un saludo al corazón verde que tampoco dejaron cabrón meterse. Corrieron finos contigo, dime por qué te les tuerces. La cara es puerco, esa no convence. Yo tengo todos tus venenos, hijeputa, pa' que ni fuerces. De lo que te tengo que contar, Benny, Benny, cuando me buscó adelante, el carro era prestado. Las cadenas parecían de un buste y las pacas todas de uno, o sea, el billete de pinta para disimular. Cabrón, qué peligro. En la calle ando volao, parezco nascar. Si Carbón lo filmó, ¿por qué tiene por ciento de Ankar? Yo sé lo que te pica, con mi flow lo pongo a Mascar. El MVP del Hortal, cabrón, yo soy un Rortal. Si quiero el género, me tiro en contra. A mí sin cojón, el chivo dijo, ronca, ronca. Tú las escribes, pero no las pegas. Si no, por farro, el tema no se pega. Hace flow contajito, cabrón, no te pega. Te gusta mi flow como drogas, un guía. Diablo, me da costo, subame el game, pájame el grano. Termino el dejo de este cabrón, rápido ahí. Mira, cabrón, atiéndeme. ¿Qué pasó? Que te quemé. Bocón, respétame. A mí sin cojones, hoy te entierro, te desentierro, cabrón, y te entierro otra vez. ¿Quieres buga, bugarón? Ya me enteré. Yo no quiero tu amistad, te acuerdas, par de tiempo atrás. Los tres reyes, los jodiste tú, ¿por qué apuntas pa' acá? Si ya el combo no te llama. ¿Te acuerdas cuando cantabas por dos Blas y un VIP pa' los tiempos de Mama Juana? ¿Qué? Estoy en falla y si la guerra estalla, estoy ready pa' tumbarle las murallas. Sigue andando papaya, me oíste, cara de papaya. Tu estilo se quedó atrapa cuando terminó el calendario de los mayas. Sigue comprando los Q, se nota en el YouTube. No le llega a mi IQ, fuck you. Ya tú estás muerto y después de esto te trancamos la taú. No vuelves a ver la luz, suenan las congas y bailan salsa celiacu, cabrón. Los G4. ¿Qué? ¿Qué es bajo, cabrón? Ya dime, sinfónico. Dime, costón. Estamos acostumizando a par de cabrones. Ahora papi, ya estar hablando mierda, todo lo que tú estás diciendo me llega. Oíste, esto es el género, todo se sabe, cabrón. No importa el de qué carajo, cabrón. Si nosotros, tú no tienes puesta en nosotros, somos el puerto. Oíste. Tres letras, la L, White Lion. Ahora dime, lía, dime, sinfónico. Costón, con los controles. Sonico. ¿Qué pasó, cabrón? Tú no eres más duro en el lápiz. Tienes que apretar, cabrón, pa' que sepan. Como bien, imposible en esta área. Tienes que apretar, cabrón, pa' que sepan.